que sean todos bienvenidos a otros segmentos de noticias en minutos con ms snipe y tenemos tres días consecutivos mi gente trayendo la noticia por acá por el canal de youtube no le pare a nada de esto que ustedes saben que el snipe está chile está caliente aquí no tengo el abanico así que llévenlo con tech iris y por favor suscríbete a la página deja tu like si ya tú sabes lo que va a estar pasando por aquí mucha información de la que ustedes les gustan por la que ustedes vienen a este canal y nada sin perder el tiempo como el flow mi gente con la primera noticia me va a llamar chismoso los muchachos de furios gaming van a decir no están arruinando la sorpresa lo lamentamos ya se hizo más o menos oficial así que vamos a enseñarles acá lo que viene siendo el grupo equipo de furios gaming que viene siendo triga fernan fernan a steel flares o no sé cómo quieran decir ese nombre pero ese es otro y el yankee ya fue oficial el yankee ya entró al equipo fernan todavía ya creo también que lo pusieron pero así está el equipo de furios gaming chicos vamos a ver qué tal le va este próximo split que viene tiene un muy buen igl que ha estado ahí ya por un buen tiempo así que vamos a ver cómo les va los muchachos y les deseamos no toda la suerte pero ahí ya tenemos lo que viene siendo el primer equipo conformado quizás vienen más jugadores por puede hacer que metan 12 más recuerden que creo que es un máximo de seis jugadores así que cualquier cosa puede pasar aquí va a tener que mirar de esto pero esto lo mismo que le estoy diciendo pero el otro jugador gracias a dios que vi esta esta foto aquí también ahí está mi lo van mi lo van a recuérdense que mi lo van no salió de furios gaming así que mi lo van se queda en el equipo y tienen cinco jugadores los chicos de furios gaming así que esto se está esto se está poniendo bueno ok se está poniendo bueno tenemos a todos los jugadores encontrando unos equipos formando otros equipos y ya verán porque es que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo rema esta fue la noticia de hoy la noticia que me llegó a mí de todos los lados rema puso en su historia unas a unos highlights son unos mini clips de las cosas que estaban pasando las screens que estaban jugando con el nuevo equipo y los chicos que podemos escuchar en el background jugando con rema es axel marcos jere que muchos lo conocen por a bope o pope o algo así a jere rema marcos y axel son el equipo que están conformando ahora mismo pero lo que no se sabe para cuál equipo por ahí me están diciendo que es meses si es latán así que hay tiene un poquito de sentido no porque mayoría o todos los jugadores de meses y andan free agents o ya se fueron otros equipos y bueno no tengo más noticias sobre eso en un ratico transferencias el jugador rey se tapó y móvil deja fútbol y se suma ruster de su ego bueno su su riego surreales surreales ok surreales esports a llegar a competiciones futuras buena suerte le desean a la desea infopox y móvil atán que si no recuerdan la noche le dije wey sigan la página que tiene un backup ahora si ustedes quieren saber las noticias quizás antes de que es ni la suba acá al canal de youtube sigan la página de infopox y móvil atán 1 ok algo triste que si me llegó esta esta tarde y es acerca del equipo de ex muchachos dice el mensaje de rey voy a lanzar de port al departure from pong y móvil esports we are incredibly incredible proud of how our team perform over the last two seasons under exe en we want and we want to wish them nothing both the best moving forward le están deseando lo mejor a los jugadores de el ex equipo exe que se retira del port y móvil parece ya que exe no vas no va a tener un equipo competitivo del port y móvil esto me recuerda a space station que space station tenemos ya muchísimos años que no lo vemos en el competitivo del port y móvil lo mismo acaba de pasar con exe muchachos y no sé por qué porque este ha ganado back to back pm pl así que ya ustedes saben que las organizaciones no le está interesando mucho los campeonatos que ustedes tengan ni nada de eso no sé si es por cosas de que ellos creen que el juego se va a morir pronto o no sé en realidad la el motivo por la cual este equipo decidió no a alejarse del port y móvil pero nada seguimos con las noticias y les deseamos la suerte a polo a jay a que un switch j7 y roid que eran los que conformaban el equipo de exe me imagino que ahora andan free agents así que no se sabe si ellos mismos vayan a formar un equipo ya que estaban jugando muy bien los chicos juntos así que para ello ok una de las noticias chinas gracias al raid que me acaban de dar ahí en en twitch estamos en vivo si ustedes les interesa no cuando ustedes vean este vídeo de noticias estaré en vivo que quizás todavía aquí en twitch así que darle para twitch el link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción de ese sub voy a agrandar aquí este mensaje de ese sub mi gente presten atención escuchen porque parece que algo grande está pasando con este jugador me importa que muchos de ustedes escuchen no porque puede hacer que muchos también estén pasando por lo mismo dice according to the adjustment of the new training team there's a high probability that i will not be playing or i will not be able to play in tc next season recently many big brothers and big sisters have pointed out my problems and helped me think of many solutions in the end i personally think that it may be possible to change the environment aquí él está diciendo que él lo ve muy difícil por las circunstancias de que el nuevo equipo de entrenamiento no de que tc suc no vaya a estar jugando para el equipo de the chosen la próxima temporada porque los hermanos hermanas sus amigos amigas le han estado como que no mostrando a algunos problemas que él tiene alrededor y lo están ayudando a buscar una solución y todo eso pero él dice que lo ve muy difícil de que vaya a estar jugando con tc esta próxima temporada me da mucha pena tc su que es un muy buen jugador así que eso es su notición muchachos que de verdad me dolería no verse a ese man llegar a una pmgc ya que la pmgc pasada no lo vimos se quedaron cortitos por poquitos puntos así que bueno no se sabe lo que esté pasando con con su pero para no hacer el vídeo tan largo chicos ahí les dejo el mensaje si ustedes lo quieren traducir se los recomiendo especialmente a las organizaciones porque lo que dicen este mensaje es muy importante que le puede ayudar a sus jugadores y eso en un futuro así que seguimos y volvemos con las transferencias ya se hizo oficial muchachos tenemos a fernan ex jugador de buluk entrando para jugar para furios gaming muy importante eso ya que lo han estado diciendo muchas veces todo el mundo estaba tratando de adivinar de para dónde iba a jugar fernan y todo eso y ya se lo habíamos dicho por acá pero ya se hizo oficial fernan ahora forma parte del equipo de furios gaming obviamente se lo enseña al principio el yan kit también es otro jugador chicos que nos agarra un poquito de sorpresa ya yo lo sabía pero el yanqui también forma parte de furios gaming ese equipo que yo acaban de formar en furios gaming está un fire mi gente así que ya yo no puedo esperar hasta que el próximo split comience también tenemos a m2m y guacho es jugadores de meses que literalmente ahora están formando parte de buluk gracias a william no sé si guacho también formaba parte de meses y ahora forman parte de buluk así que ese equipo de buluk está va a estar conformado por nuevos jugadores de otros equipos que no eran tan tan súper grandes así pero lo que se está formando es para bueno así que por eso le estoy diciendo que no puedo esperar hasta que la próxima season llegue y bueno para ello les deseamos toda la suerte esta noticia ya yo la sabía no podía estar hablando mucho del caso porque mía fue la que me dijo y bueno aquí lo tenemos chicos mía soca screen y tiger fueron dejado en libertad por la organización de furios gaming son unos buenos analistas mía y soca así que si hay una organización allá afuera que necesita buenos analistas están a la orden los muchachos no sé si ya encontraron un equipo que los de no hacer su trabajo pero lo que se trata de los jugadores ya screen por ahí no puedo hablar del caso pero ya más o menos sabemos william cállate no diga nada ya sabemos para para qué equipo va a estar jugando screen no sé si ya el contrato fue finalizado si es confirmado si nada de eso puede hacer que solamente sean tú sabes unos unas personas hablando por ahí pero ya sabemos para el equipo que se va a ir screen no se preocupe el muchacho va a seguir jugando competitivo sí o sí ahora de tiger no sé no sé lo que vaya a pasar con tiger esperemos que si encuentre un equipo pronto y nada eso era todo lo que le tenía en este segmento de noticias chicos si les gustó de su suculento like suscríbete a la página no te olvides de seguir a info pochi móvil a tan uno en instagram si te quieres dar cuenta de todas las movidas y información sobre la pmp l ella sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga pisa